Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a Business Republic por permitirnos estar con ustedes el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla y bueno, pues platicaremos un poquito del tema. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya la vemos. Perfecto, entonces vamos a ponerlo de modo de presentación y vamos a ponernos por acá. Bueno, entonces, pensando en el tiempo, iniciamos. El día de hoy yo le quería compartir con ustedes lo que considero ha sido un transformador importante hoy en día, que es la experiencia del usuario. Mucho de lo que hacemos en esta área de marketing, por supuesto, es justo buscar la oportunidad de atraer y de llevar al mercado nuestro producto o nuestro servicio. Cuando se trata de un servicio, pues la experiencia del usuario a través de ese servicio es crítico. En el consumo también es muy importante, pero es más táctil, es más, el consumidor lo percibe en el tema de servicios un poco más complicado. Y el propósito de mi presentación el día de hoy es llevarlos por lo que consideramos es relevante hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? Antes, nosotros como marcas éramos los que diseñábamos el servicio. Decíamos, ok, aprendo de cómo está el mercado, aprendo de mis usuarios, aprendo de mi cliente y le pongo y le ofrezco un diferenciador o una oferta de valor para que me elija. Y nosotros poníamos a disposición de ellos el servicio. Pero hoy la realidad es que como marcas, como empresas, tenemos que saber reaccionar y alinear nuestra estrategia a la expectativa y a la necesidad de hoy que los clientes tienen y que cambió de una manera determinante. Hoy el nuevo enfoque es hacia nuestro cliente. Si queremos alcanzar el éxito y este éxito dependerá muchísimo de qué tan buena experiencia tengan nuestros clientes con nosotros y con el proceso end to end que van a vivir de cara al servicio que nosotros otorgamos. Veamos, es una realidad que el COVID hizo que la pandemia, o sea, la pandemia hizo que se acelerara el proceso de digitalización de la sociedad. Lo que se calculaba que iba a tomarnos alrededor de tres años se tuvo que implementar en 40 días. Como dice la presentación, dos de cada tres líderes empresariales coinciden en que esta contingencia sanitaria aceleró la adopción de sus tecnologías en las empresas. Pero a ver, un proceso importante es que no solamente la experiencia del usuario tiene que ver con la tecnología. La tecnología es un facilitador y nos ayuda muchísimo a llevar el proceso, pero el proceso per se es el que va a determinar si la experiencia del cliente es satisfactoria o no. Es una realidad hoy que los gobiernos, las universidades, todas las empresas, inclusive los emprendedores y nosotros como personas, hemos tenido que sumar herramientas nuevas para poder comunicarnos. Prueba de ello es esta conferencia virtual que durante casi un año y medio hemos tenido que referir. Yo doy clases en la maestría de cadena de valor y ha sido un cambio significativo de pasar de virtual ahora ya híbrida en donde estamos en una sala de conferencia en donde tenemos la mitad de los alumnos presentes y la mitad de los alumnos en híbrido con unas cámaras y unos micrófonos. Entonces, todos hemos tenido que cambiar la experiencia de nuestros clientes o de nuestros usuarios para poder mitigar todo lo que la pandemia ha generado. El 75% de los clientes esperan que estas experiencias sean personalizadas y gracias a la tecnología. ¿Qué sucede entonces? Entonces, el cliente se transformó. Hoy nuestro cliente es mucho más reflexivo, es mucho más selectivo para tomar sus decisiones porque además tiene demasiadas influencias en el proceso. Tiene las experiencias de sus amigos, tiene las experiencias de la familia, tiene las experiencias propias y tiene las experiencias que se comunican en las redes sociales. Además, todas las marcas tenemos en nuestras aplicaciones, etcétera, calificaciones que evocan al usuario a tomar una decisión en función de todo lo que lee y todo lo que está a su alrededor. El consumidor también hoy busca marcas que demuestren ser éticas. El presentador anterior habló un poco al final de su conversación de esto. Eso que quiere decir que cumplan lo que prometen, que tengan una relación con la comunidad, que tengan, que sean honestos y transparentes, que cuando se equivocan o cuando hacen un mal servicio, den la cara y pongan un remedio para resolver el tema. Entonces, ¿cómo con ello poder transmitir confianza al consumidor y por ello que nos elija? Adicionalmente, todos, ¿no? Anteriormente los baby boomers, la generación X, no éramos tan versados en el tema digital, pero hoy la necesidad, por supuesto la situación nos ha hecho mucho más hábiles digitalmente. Eso, por ende, exige una comunicación mucho más clara, una interacción mucho más fácil, que no requiere esfuerzo, porque justamente al no ser versados todos en el tema digital, pues se tiene que buscar que a esas generaciones sin esfuerzo sea muy rápido lograr sus requerimientos y por otro lado de los versados que la experiencia sea en uno o dos clics. El internet hace, por supuesto, más eficientes las rutinas diarias del consumidor de todas las edades. Entonces, todo el tema de digitalización de información está jugando un componente en la experiencia del cliente y nosotros tenemos que desarrollar todo lo que va asociado a esto en nuestro servicio. Estas tendencias y estos comportamientos no solo se mantendrán, sino que van a ir evolucionando cada vez más y nosotros como marcas tenemos que estar al frente de este proceso. Quiero compartir con ustedes que la experiencia de usuario se puede manejar de muchas maneras. Sin embargo, nosotros en esta FETA decidimos adoptar una de las metodologías más reconocidas y más seguidas, que es los seis pilares de la experiencia del cliente de KPMG. ¿Cuáles son estos seis pilares? Los ven ahorita en su pantalla. El primero de ellos es integridad. Ya lo hablamos hace un momentito. El tema de que todo lo que hagamos tiene que ser totalmente transparente, generar confianza, tener ética en el proceso. El segundo pilar es la resolución. ¿Y a qué se refiere esto? Es cuando ya tuve una mala experiencia, cuál es mi capacidad de lograr que esa mala experiencia se convierta en un service recovery y con este service recovery cambiar la percepción de la experiencia del cliente que a pesar de haber tenido un problema, logró subsanarse y se quedó con una satisfacción que hace que borre la mala experiencia que tuvo. El tercer pilar son las expectativas. Las expectativas de nuestros clientes, no de nosotros. Esta es, ¿qué tan bien cumple mi marca con lo que yo estoy esperando que me ofrezca? ¿Qué tan cerca está o no de lo que yo estoy esperando? El cuarto pilar es el tiempo y el esfuerzo. Y es el tiempo y esfuerzo que toma nuestro cliente, ya sea para contratar nuestro servicio, para saber información de nosotros, para resolver algún tema que tiene. Incluso se refiere el tiempo y esfuerzo a saber los indicadores, las métricas. ¿Qué tan rápido puede conocer? ¿Cómo está el performance en el que estamos trabajando de cara a uno? Si es un negocio B2B para sus métricas y sus indicadores del balance scorecard y si es un B2C, ¿para qué tan eficiente está siendo el servicio que ofrezco a los clientes de mis clientes? El tema quinto es la personalización. ¿Qué tan bien conozco a mi cliente? ¿Qué sé de él? ¿Con qué frecuencia, en nuestro caso, con qué frecuencia envía? ¿Dónde envía? ¿Qué envía? ¿Para qué lo envía? ¿A quién se lo envía? En el caso de ustedes y de sus marcas, pues es el consumo que tenga este cliente para que ustedes puedan hacerle notificaciones, push, de sobre lo que está sucediendo de cara al comportamiento que ha tenido con ustedes o su marca durante los últimos meses, meses, años, etcétera. Y por último, y el más importante hoy en día, es que seamos empáticos. Es decir, que podamos compartir con nuestro cliente el tema de lo que está tratando de resolver, de lo que está tratando de generar, de lo que está tratando de evocar al utilizar nuestra marca y cómo esto le está trascendiendo en la satisfacción de él mismo o de sus usuarios. Entonces, son temas bien importantes que forman parte de la experiencia del cliente y que hoy es un reto y que, aunque todos y cada uno de nosotros tenemos de alguna manera medidas que lo evocan, realmente estos seis pilares resuelven en esencia lo que nuestros clientes están buscando de nosotros. Ahora bien, tenemos que ofrecerles a nuestros clientes una experiencia integral. ¿A qué me refiero? Perdónenme. ¿A qué me refiero cuando hablo de una experiencia integral? Me refiero a cuatro puntos bien importantes. El primero, en esta experiencia del cliente, tengo que tener la mayor disponibilidad. ¿Y a qué se refiere la disponibilidad? A que el cliente me encuentre cuando quiera, como quiera, por el medio que más le genere satisfacción de comunicación, porque no todo mundo se comunica por el app. También se comunican por las redes sociales, también se comunican por todos nuestros sistemas de mensajería que hoy existen y también se comunica por teléfono en algunos casos. Entonces, tenemos que tener para esta experiencia integral de servicio en la excelencia del cliente, tenemos que tener una plataforma disponible que nos dé totalmente la oportunidad de comunicarnos por cualquier tipo de medio con nuestros clientes. Segundo, tenemos que tener, por supuesto, una oferta de servicio que sea adecuada, como les decía hace un ratito, a la expectativa que tienen los clientes y de todo tipo, porque no solamente podemos ofrecer un tipo de servicio específico. Hoy ya la oferta de valor tiene que venir sumamente diferenciada y tiene que venir potencializada al tipo de cliente que quiero tener. Hoy ustedes han visto que las automotrices, inclusive han vendido autos a través del tema virtual, en donde te piden, a ver, tú escoge qué tipo de vehículo quieres, qué tipo de asientos, qué tipo de equipo de sonido quieres que tenga conducción automática, no estacionamiento, todo, ya se hace la oferta de valor y oferta de servicio es justamente adecuarnos al requerimiento y a la necesidad específica de los clientes. El tercer elemento tiene que ver en esta experiencia del cliente con ofrecer un servicio postventa inmejorable. Como les decía, no solamente se trata de vender, sino qué más puedes ofrecer a través de tu servicio postventa que garantice que ese cliente se quede contigo y recurra nuevamente a tus servicios o a tu producto en función de que tienes un excelente servicio postventa. Y hoy en día el tema de sustentabilidad y responsabilidad social juega un papel sumamente preponderante. ¿Por qué? Porque hoy nuestros clientes quieren que su consumo sea responsable. ¿A qué me refiero? Huella de carbono, huella hídrica, que estemos utilizando energías renovables, que los alimentos sean orgánicos, que el medio de comunicación sea, ¿cómo se llama? Cuidado, que tengamos seguridad en todas y cada una de nuestras transacciones. Entonces, hoy esa experiencia integral redunda en el hecho de poder dar un inmejorable tipo de servicio. Si yo les dijera cuáles son las cinco tendencias más importantes que hay hoy en el Customer Experience o la importancia que tiene generar una experiencia que redunde en la lealtad, se las denumero aquí en cinco puntos. El primero de ellos es incorporar a tus procesos, y reitero, bien importante, cuando hablamos de transformación digital, no solamente se platica del tema de tecnología. Si tú quieres tener una transformación digital que te lleve a una experiencia de tu esario magnífica, el primer componente y más importante es el proceso per se. La tecnología va a eficientizar y va a ser efectivo el proceso de esa experiencia, pero la tecnología por sí misma no soluciona la transformación digital. Entonces, uno, la inteligencia artificial es sumamente importante para que puedas utilizar en el proceso tareas repetitivas que te permitan generar con robots, con RPAs, te permitan generar información que nutra el proceso, ya sea en el caso de los seis pilares que vimos anteriormente, que nutra el proceso de resolución para que sea muy expedito, para que puedas subir toda la información o el cliente pueda subir información de manera expedita, y tú puedas ya estar trabajando por el equipo de personas que esté trabajando para hacer la resolución, ya trabaje en el proceso per se y no en obtener información, contactar al cliente, etc. Eso es un ejemplo. Todos estos asistentes virtuales y los chatbots, les voy a enseñar un ejemplo de lo que nos sucedió a nosotros en esta fe en la pandemia y cómo lo resolvimos a través de esto. Es una manera de poder incrementar esa oportunidad de comunicación con tus clientes para que elijan de qué manera pueden comunicarse contigo. Iniciar con el proceso del chatbot, en donde todavía sea una serie de lecciones de cliente, es un muy buen comienzo. Sin embargo, hoy también el lenguaje natural y sobre todo los temas de voz, en donde ya podamos a través de todos los elementos que hoy tenemos como Alexa, Cortana, todos, ya podamos hablar directamente nosotros como consumidores y obtener la información es el tema de hoy. Hablábamos de la unicanalidad, eso quiere decir que puedas tener todos los medios de comunicación a la atención de tus clientes, desde un centro de contacto, la aplicación móvil, la página web, todos los medios de mensajería, todas las redes sociales. Es sumamente importante que estén incorporadas. Hay que hacer una arquitectura de aplicaciones en donde lo más importante es que todo esto suceda en tiempo real. Eso es clave e es importante. Podemos tener toda la tecnología, pero si no lo estamos haciendo en tiempo real, eso merma la experiencia del cliente. Y por último, pues el Internet de las Cosas es hoy el camino hacia donde tenemos que trabajar nuestro horizonte de experiencia al cliente. Esta información que les presento abajo de las herramientas, plataformas y dispositivos es el resultado de un estudio de Sendesk, de tendencias de la experiencia del cliente del 2021. Hoy el Machine Learning es ir aprendiendo de todo lo que nos van preguntando nuestros clientes para gestionar una mejor comunicación virtual con ellos, es muy importante. El Social Listening, no solo basta tener una plataforma o un tema de marketing digital con las redes sociales, hay que saber escuchar a esas redes sociales, hay que tener plataformas de Social Listening, de Customer Care, que nos permitan generar información que retribuya toda la información que nos están dando las redes sociales en esa expectativa, en esa resolución, en esa personalización que estamos buscando tener con nuestros clientes. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con Location Insights. Las redes sociales hoy en día representan que el grosso de la población a nivel global las utiliza. Un 56.8% de la población utiliza las redes sociales para tomar decisiones respecto a sus futuras compras, sus futuros viajes, sus futuros requerimientos o necesidades. Y adicionalmente, nada que ustedes no sepan, el 68% de la población mundial tiene un smartphone que utiliza para gestionar todo lo que es sus compras y todo lo que son sus requerimientos de comunicación y de información. Ahora quiero platicarles cómo todo esto que acabo de platicar teóricamente lo pusimos en acción en esta feta a través de generar el camino del Customer Experience y el User Experience. Claro está que mucho de esto tuvo que agilizarse y generarse en un periodo de tiempo muy corto debido a la pandemia. Entonces, en marzo del 2020, ¿qué sucede? La demanda de nuestros servicios generó una saturación de la operación en todos los niveles. Operación, me refiero en la entrega de los paquetes a los domicilios, la transportación de un punto A a un punto B en toda la República Mexicana. Y bueno, eso redundó en una crisis de atención en nuestro centro de contacto. En dos semanas, nuestro volumen rebasó nuestra capacidad instalada en un 60%. Para que tengan una idea y permítanme tomar agua. Para que tengan idea, nosotros habíamos planteado que el crecimiento del e-commerce se iba a dar en un 80% en cinco años. Lo recibimos en un mes y medio. Pues automáticamente vino una crisis de la experiencia del cliente. Y no solo eso, tuvimos que crecer nuestra capacidad. No podíamos crecer a la velocidad que necesitábamos. ¿Por qué? Porque todo estaba cerrado. Las automotrices estaban cerradas, las concesionarias, no había vehículos. También tuvimos que mantener las medidas. Lo que hizo que adicionalmente todavía nuestra operación se alentizara. Y pues por supuesto nuestro centro de contacto colapsó con una cantidad impresionante de malos comentarios en las redes. Entonces, ¿qué tuvimos? ¿Qué decisiones tomamos? Bueno, pues tomamos la decisión de tenemos que lograr sacar la carga y regresar a nuestros niveles de servicio. Mitigar la crisis de servicio que estábamos explorando. Y además, pues éramos una empresa esencial y necesitábamos estar en la calle. Entonces, ¿qué hicimos? Atendiendo este tema de la excelencia y la experiencia del cliente, lo que hicimos fue implementar un proceso mi canal que originalmente nos iba a tomar un año y lo realizamos en un mes. Instalamos más de 10 canales de comunicación con nuestros clientes. Fuimos la primera empresa logística a nivel mundial en integrar esos canales de comunicación, incluyendo business messages de Google. Pero como les decía, no solamente era un tema de tecnología. También teníamos que en el proceso generar cosas adicionales que nos permitieran lograr que esa experiencia en nuestro centro telefónico fuera muy buena. Y esa experiencia, pues también se basaba en que la operación lograra en sus procesos mitigar lo que estaba generando un problema. Entonces, con toda esta implementación omnicanal, logramos que nuestros clientes pudieran contactarse con nosotros de una manera oportuna, ágil y flexible. Incrementamos tres veces la capacidad de nuestro centro de atención telefónico. También tuvimos que abrir nuevos centros operativos nuevos para estar más cerca de nuestros clientes y evitar con ello que tuvieran que esperar días. Porque cuando vino esta crisis, aunque nuestro servicio fuera de 24 horas, pues no nos dábamos abasto. Y pasamos de 24 horas de 5 a 7 días. La creación de nueve centros operativos hizo que pudiéramos acercar nuestra entrega a los clientes y con ello volver a regresar a las 24 horas. Tuvimos que añadir un avión adicional. Tuvimos que adquirir, como les decía, 625 vehículos. Con eso incrementamos la capacidad operativa y abrimos más de 1,882 puntos de contacto a nivel nacional para estar cerca de nuestro cliente porque esa era la expectativa. Eso era lo que nuestros clientes estaban buscando que hiciéramos y que personalizáramos. Entonces, ese movimiento del proceso de la incorporación de la tecnología nos permitió darle a nuestros clientes una experiencia de usuario diferente. Fuimos la primera compañía que generó un QR para poder entregar y sin contacto y tener prueba de entrega con nuestros clientes. Eso es la experiencia de usuario. Y aquí un poco les muestro cómo fue la incorporación. Fíjense, creamos el bot de esta feta, que es el robot que ven ahí. Aquí teníamos atención de vía telefónica, tenemos chat en la página web, nos contactamos a través de WhatsApp en la aplicación de esta feta, tenemos Facebook, Messenger, Twitter, mensajes SMS, mensajes RCS con Android, tenemos Apple Business Chat y Messages Business de Google. Todos estos medios se pusieron en un mes a la atención de nuestros clientes para que, como quisieran, se comunicaran con nosotros y los atendimos. Y con eso, como les acabo de presentar, incrementamos al triple nuestra capacidad de atención. Aquí les muestro algunos indicadores en donde ustedes ven cómo se comportaban las llamadas en el 2020 y cómo ahora hemos podido mejorar específicamente en la temporada pico, que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cómo hemos ido mejorando la capacidad de atención y cómo están nuestros niveles de servicio, que son las líneas que ustedes están viendo en la parte superior, en los 99, 100, 99, 98. Entonces, el poder generar esta experiencia del cliente hace que tu cliente confíe en ti, ve que eres empático y desea generar una relación de largo palazo. Ahora bien, les comentaba hace un ratito que era muy importante también hoy el social listening. Es una escucha activa en donde tú tienes que tener en tus redes sociales una herramienta que te permita generar información para tres conceptos. El primero, cuidar a tu cliente. El segundo, que tengas una manera de encaminarte y acercarte hacia él. Y una tercera, identificar dónde está para poder crear una conversación con él. Hoy nosotros tenemos una plataforma que se llama Sprinklr, perdónenme. Y esa plataforma me permite a mí, y les muestro una gráfica en donde me permite a mí tener un SLA o una métrica o un indicador de qué tan rápido le estamos respondiendo algún requerimiento de resolución a nuestros clientes a través de las redes sociales. Y aquí pueden ver todas las marcas que están involucradas y pueden ver cómo DHL hoy ante una situación en redes sociales se toma ocho horas con catorce minutos para responder y el que mejor hoy lo está haciendo es UPS con una hora ocho minutos y nosotros en esta feta y Mercado Libre estamos empatados en una hora treinta y un minutos. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a medir en la experiencia del cliente a través de una escucha activa en nuestras redes sociales para poder entonces ser empáticos, para poder generar resolución y que nuestros clientes tengan una experiencia con nosotros de la mejor manera posible. Y con esto termino mi participación y les doy las gracias por escucharnos y por estar aquí presente conmigo. Dejo abiertos unos minutitos para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias, María Grisela. Me ha gustado saludarte por acá. Igualmente, ¿cómo estás? Todo excelente, afortunadamente y bien felices de tenerte aquí. Mira, hay una pregunta de Armando Flores. La pregunta es que en tu experiencia, ¿qué fue lo que costó más para esta feta? ¿La adaptación del proceso operativo a la tecnología o la flexibilidad de la tecnología a la adaptación de sus soluciones operativas? No, yo creo que lo que más tuvimos que trabajar fue el proceso operativo. Tanto la operación per se como nosotros como área de servicio. generar un proceso muy robusto que nos permitiera que una vez que la tecnología se sumó, nos permitiera ser muy flexibles. Pero, como les decía, una transformación digital no solamente es tecnología. Tienes que analizar muchísimo el tema de tu proceso, cuestionarlo, preguntarte. Porque muchas veces el equipo te dice, es que así se ha hecho siempre. Eso no significa que deba continuar haciéndose así, ¿no? Entonces, hay que cuestionarse mucho y pensar desde el punto de vista del cliente, no tuyo como operación. ¿Qué es esa experiencia que quieres darle a tu cliente? Perfecto, María Griselda. También hay alguien que te pregunta qué tanto le costó al equipo de trabajo, o sea, a las personas, en adaptarse a estas nuevas tecnologías. Mira, realmente no mucho, porque somos una empresa que tiene mucha tecnología dentro de esta feta, pues porque para poder conectar todo lo que hacemos a nivel nacional, para que tengan una idea, movemos más de 6 millones de paquetes al mes. Entonces, tenemos mucha tecnología incorporada. Yo creo que más bien aquí, a quien tuvimos que educar muchísimo, fue a nuestros clientes, de que entendieran que ya teníamos toda esta plataforma, que podían comunicarse con nosotros por aquí. Y hemos visto claramente cómo ha hecho un switch de llamarnos por teléfono. Anteriormente, les puedo decir, el 100% de las llamadas eran telefónicas. Hoy, casi el 68% de nuestra comunicación es a través de los medios digitales, y solamente la diferencia es el centro de contacto. Perfecto. Y hay una pregunta de Consuelo Noemí. ¿No tienen el branding como KPI independiente en sus estrategias? Es decir, ¿su comunicación está enfocada a las necesidades específicas de los clientes? Bueno, tenemos dos vertientes. Por supuesto, claro que tenemos todo el branding en las redes sociales y todo el tema digital, para posicionarnos como marca. Pero más importante hoy en día para nosotros es esa experiencia de usuario, porque esa experiencia de usuario es la que te va a hacer que tu marca tenga un branding por sí misma. Gracias. Gracias.